Vaya mi gente que todo bien, oiga la cantante de Barranquillera Shakira volvió a desahogarse en contra de su expareja el ex futbolista español Gerard Piqué con el lanzamiento de su colaboración con el artista argentino Bizarrap, famoso por su Music Session la cual ella ha realizado con varios artistas en todo el mundo y la canción se publicó en la noche de este miércoles y cuenta con millones de reproducciones en menos de 12 horas, 13, 14, 15 horas, pasan las 24 horas y esto se vuelve un récord que va en alza papá en las diferentes plataformas digitales de música las reacciones al Music Session 53 de Bizarrap con Shakira en todas las redes sociales no se hicieron esperar especialmente por la gran cantidad de frases como cambiaste un Ferrari por un Twingo, uy son ahí, bueno los que tienen el Twinguito bacano porque ese carrito es económico y tú sabes que va para adelante y Shakira lanza en directa a su ex esposo con quien anunció su separación en inicios de junio del 2022, o sea el año pasado las reacciones y los comentarios de la canción de La Barranquillera inundaron las redes sociales esos mejores discos papi eso habló Auronplay, Goyo, Alejandro Sanz hasta mismo Piqué puso unas vanitas ahí, uno de mojis de payasito de circo que va hombre, que va Shakira sigue dando de que hablan en redes sociales y los internautas no dejan de comentar y hacer memes con base a la canción lanzada por la cantante y tú que opinas, deja aquí en los comentarios y escribe, ya tú sabes como fue ya está, chao Chau 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 Gracias por ver el video